Por segundo año consecutivo, la Universidad Autónoma de Tamaulipas, representada por estudiantes de la Facultad de Ingeniería y Ciencias, obtuvo el primer lugar en el Torneo Mexicano de Robótica en su edición 2018 que tuvo como sede al Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. El rector José Andrés Suárez Fernández recibió en sus oficinas a los campeones Félix Alejandro Herrera Atilano, Julio Alexis López Sánchez, Iván Enrique Cavazos Grimaldo y Joshman Rafael Antunes Medina, a quienes expresó su felicitación y reconocimiento. Los estudiantes del octavo semestre de Ingeniería en Telemática de la Facultad de Ingeniería y Ciencias comentaron al rector acerca de su participación en este encuentro nacional al que asistieron asesorados por sus profesores Alan Díaz Manríquez y José Hugo Barrón Zambrano. Acompañados por el director de este plantel, Hugo Silva Espinosa, expusieron los detalles de cada una de las rondas que fueron ganando hasta llegar a la final en la categoría, con robots que diseñaron y programaron con base a las reglas de la competencia organizada por la Federación Mexicana de Robótica. Comentaron que tras ganar el primer lugar, lograron también el pase para representar nuevamente a México en el certamen latinoamericano a celebrarse en la ciudad de Joao Pessoa, capital del estado de Paraíba, en Brasil, durante el próximo mes de noviembre. Por su parte, Alan Díaz Manríquez destacó que el equipo de la UAD refrendó su primer lugar en el torneo celebrado recientemente en la ciudad de Monterrey, que reunió a 25 equipos de instituciones como el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad Lasalle, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, la Universidad de Campeche, Universidades Politécnicas y Tecnológicos, entre otras.